Nosotros que estábamos en un estilo de música muy callejero y muy borde, pero esa claridad, esa melodía, esa sensibilidad de Hilaria nos atrapó desde el primer momento. Gracias, Hilaria. ¿Hay sonido para esa guitarra? No sé dónde está la columna, que era un mía. Me lo han prestado, mi amigo, en Nomete. Gracias, Nomete, eres un monstruo. No sé dónde está la columna, que era un monstruo. No quiero la luna, no quiero las estrellas. No quiero promesas, ni el cielo azul. Me basta la caricia suave de una vela. El brillo de tus ojos me llena de luz. Bebo de las vidas y te doy un beso. Y siempre me tremejo al tocar tu piel. Dime si me amas, dímelo en silencio. Y no cambies nunca, no, tu forma de ser. No cambies por nada, no lo hagas por mí. No digas nada, que no salga de ti. No cambies por nada, disfrutas ser amada. Por mí no cambies nada. No cambies por nada, disfrutas ser amada. No quiero cortejos, ni mágicos conjuros para hechizar. Solo soy quien soy, desnudo ante el espejo. Oyendo al corazón, la tira en libertad. No hay mucho ni hay poco. Es todo lo que tengo. Contigo cada día, aprendo a vivir. Dime si me amas, dímelo en silencio. Me gusta como eres. No cambies por mí. No cambies por nada, no lo hagas por mí. No digas nada, que no salga de ti. No cambies por nada, disfrutas ser amada. Por mí no cambies por nada, no lo hagas por mí. Por mí no cambies por nada, no lo hagas por mí. No digas nada, no lo hagas por nada, no lo hagas por nada. No cambies por nada, disfrutas ser amada. No cambies por nada, disfrutas ser amada. Por mí no cambies por nada. No cambies por nada, disfrutas ser amada. 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 Me gustas así